Después, se me llegó a decir que el hombre del sur insiste que él quiere colaborar con la campaña electoral. Bueno, pues a ese nivel, pero de todas maneras... Pero llegó a colaborar con su campaña. Podría ser, pero ese no es el hecho. Ese no es el hecho. El hecho es si con conciencia, a sabiendas de que esta persona hace eso, se buscó una vinculación. Ya eso tiene implicaciones de otro género. Bueno, yo lo que resulto es una víctima de las actitudes que él ha tenido, porque sabiendo quién es, no debió buscar ninguna vinculación con él. Sería el mismo... Eso se investiga. El que quiere que le den dinero a narcotráfico lo recibe porque quiere recibirlo. Aquí a nadie lo engaña. Entonces, el que recibe dinero en política de narcotráfico no lo recibe. Dígate lo engañaron. Lo recibe sabiendo que está recibiendo de ahí. Porque hay gente que cree que las cosas no se saben nunca. Y aquí, todo se sabe. ¡Je, je, je! ¡Droga! ¡Droga! ¡Droga!